Desde el 1 de diciembre la fiesta se dejó ver en la capital colimense. Haciendo un recorrido por el centro de la ciudad, esto es lo que nos podemos encontrar. El Jardín Nuñez se inundó de puestos de comida para todos los gustos y edades. Tacos, sopitos, tostadas, sopes, hasta incluso papas a la francesa y dulces. Gastronomía que en su mayoría es colimense, que nos brindan diversos comerciantes para el disfrute de los ciudadanos. Se prevé que los puestos de comida duren hasta finales de diciembre.